Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Soy Yadol Cam y en el video anterior creo que los trollé un poquito porque yo creo que les mencioné que en el siguiente video iba a hablar sobre las... monedas Sí, en este video hablaremos sobre las monedas pero ahora hablemos específicamente de cuáles son los tipos de moneda que utiliza Panamá y también cómo les decimos para que se vayan familiarizando La moneda oficial de Panamá es el Balboa pero somos dolarizados por la moneda de Estados Unidos así que utilizamos el dólar estadounidense Bueno, nosotros tuvimos un tratado con los Estados Unidos en el cual su moneda y el de nosotros valen lo mismo pero nuestra moneda solamente tiene el mismo valor si circula solamente en Panamá ya que si circula en otro país pues se devalúa que eso prácticamente no tiene ni valor así, tal cual y es que algo más interesante es que si vas a hacer compras online o por internet cuando vas a pagar tú pones dólar estadounidense y todo eso pero lo raro es que se devalúa un poco, como un 4% y eso para mí me parece extraño porque o sea, si nosotros somos dólar y manejamos el dólar se entiende pues que si utilizamos el dólar para hacer los pagos que debe valer igual al dólar estadounidense pero no, se devalúa y esa es la parte en la que yo no entiendo si alguien sabe este tema me lo deja aquí en los comentarios para entender esto un poco más bueno, en verdad esto sería mejor que alguien que sea experto en esta materia lo pueda explicar mucho mejor ya que sinceramente desconozco de esto bueno, dicho todo esto vamos a empezar bueno, ahora mismo acabo de sacar todas mis monedas son las monedas que tengo de colección o sea, la nueva que salga la tengo ahí y la guardo de una vez que alguien haya viajado a algún otro país pues yo le digo que, oye, tienes alguna moneda que hayas ido a ese país, que me la regales, que esté repetida o algo y bueno, pues es algo que me gusta tener bueno, empecemos con las monedas que valen menos o sea, es la moneda de un centavo bueno, creo que voy a tener que utilizar una página blanca para recortar bueno, lo explicaré así la moneda derecha es la de Urracá y la de izquierda es el estadounidense entonces, esta moneda de Urracá es la que se utiliza aquí en Panamá es un centésimo de valor al igual que esta la estadounidense que es un centavo estadounidense o sea, valen lo mismo ambas valen lo mismo entonces, lo raro es que yo tengo otra pero esta ya no está en circulación ya está así, es colección, colección, colección y es que en esta, esta acuñada pues vas con uñas de balboa al igual que en otras monedas pero esta es especial así que básicamente no sé ni cómo llegó a mis manos pero, pues, la tengo y su valor es uno y cuarto centésimos pero como les dije, ya no está circulando aquí va otra, esta es la de Panamá y esta la de Estados Unidos fácil de distinguir pues aquí está acuñada 5 centavos tal cual y bueno, la de Estados Unidos pues es normal está escrito que en inglés Liberty, 5 cents bueno, y esta también es de Panamá o sea, que tenemos creo que como 2 o 3 monedas de un real creo que voy a tener que empezar a poner imágenes estas que son más pequeñitas que casi ni se ven pues esta que ven aquí, que es la de 10 centavos es de Vasco Núñez de Balboa y tal cual dice 10 centavos pero es más pequeña que la moneda de 5 centavos es la más pequeña de todas inclusive, más pequeña que la moneda de 1 centavo y la moneda de 10 centavos estadounidense pues está este señor pero, nosotros le decimos a la moneda de 10 centavos Dime y es que la moneda estadounidense está acuñada One Dime que ese es el valor 10 centavos y por eso le decimos Dime pues la moneda de 25 centavos está acuñada Vasco Núñez de Balboa este es el principal y dice 1 cuarto de Balboa pues en el estadounidense pues es normal o sea, es lo mismo dice quarter dollar entonces, por eso es que el panameño le dice a la moneda de 25 centavos 1 cuara cuando te van a dar el vuelto o tú vas a comprar algo y tú dices dame 1 cuara pastillita es confeti ok confeti no se confunda con otra cosa si tu vuelto es 1 cuara pues también o sea significa que son 25 centavos entonces la de apeso digamos que es lo mismo que la de un cuara porque también estabas con Núñez de Balboa que es este señor con el casco pero un poquito más grande y dice medio Balboa o sea, es 50 centavos medio Balboa es la mitad de un dólar que son 50 centavos y la moneda de Estados Unidos pues dice half dollar pero por alguna razón le decimos peso y yo la verdad no sé por qué le decimos a la moneda de 50 centavos peso un peso de apeso no sé de dónde viene la verdad si alguien sabe dónde viene pues me lo dejan aquí en los comentarios estaré muy agradecido y ya de último a último pues tenemos la moneda de un Balboa y es esta y se parece bastante también y para quienes son mexicanos pues van a saber que se parece así un poco y creo que también en otros países hay parecidos a esta pero no recuerdo ahora mismo cuáles son bueno, cuando fui a Ecuador yo sé que ellos también manejan el dólar pero lo que no recuerdo era si era esta moneda no sé voy a hacer lo posible porque se alcance a ver así que su valor de circulación debe ser igual y hay otra que también es de un dólar espérate porque son dos ¿cuántos más de esto tengo? aquí la de Estados Unidos son estos dos señores estas sí me las regalaron porque o sea yo yo he meído todavía a solo estadounidense y también son un dólar o sea que si yo llevo estas monedas al banco me las tienen que aceptar por fuerza sí o sí si yo compro algo en la tienda pues también me lo tienen que aceptar pues aquí dice un dólar o sea normal al igual que este tiene que ser lo mismo ahora ¿cómo distingues qué moneda es balboa y qué moneda es estadounidense cuando estás aquí en Panamá pues sencillamente te fijas que en la moneda debe estar escrito en español y tiene que decir balboa medio balboa un balboa diez centésimos de balboa cinco centésimos de balboa un centésimo de balboa o sea si todo dice balboa tal cual en español pues es así además de eso habrán otras variantes por lo menos lo que es la moneda de 25 centavos y la de un balboa encontrarás muchas variantes pero circulan muy poco y bueno un ejemplo te mostraré tres estas son monedas de 25 centavos de Panamá ¿qué hay de diferencia? pues que está acuñada como unas pegatinas algo así de colores este del vapor Ancón en homenaje fue el primer barco que pasó por el canal de Panamá para estrenarlo este que está aquí y esta es la inauguración del canal por sus 100 años y esta es en homenaje a la reversión del canal de Panamá o sea fue cuando Panamá y Estados Unidos firmaron un tratado en el que Estados Unidos le cedía en su totalidad el canal de Panamá a Panamá así tal cual o sea el 31 de diciembre de 1999 fue que Estados Unidos tuvo en su poder el canal de Panamá pasó a Panamá de una vez entonces si ves a estos monedas tú las ves así pues ten por seguro que van a ser monedas de 25 centavos ya que son las únicas que tienen esta acuñación también hay las de un balboa pero eso te lo voy a decir ahora y todas están escritas en español y dicen un cuarto de balboa así que ya sabes que eso es un cuara entonces a la moneda de un balboa nosotros le decimos Martinelli porque fue en el durante el mandato de este señor que el humane del gueto le pusieron Martinelli a la moneda esta pues con el arito gris y el centro dado bueno ese es el Martinelli ahora una de las variantes son estas que están acuñadas pero ya esto difícilmente lo encuentras esta fue por la jornada mundial de la juventud la JMJ y esta de la cruz roja ahora también hay otras variantes que son de unas iglesias bueno creo que aquí se ve un poquito bueno estas son las de un balboa de las iglesias de Panamá o sea una de las más principales de las más antiguas que tienen historia que fueron acuñadas por debido a la JMJ pues la de un peso también tienen múltiples variantes pues son algunas son así que esta es la de convenio de San Francisco y esta es de pascunias de balboa por el descubrimiento del mar del sur entonces todas estas monedas acuñadas así tienen su propósito y tienen su historia y cada uno tiene su razón de ser hay otra moneda de un balboa pero esta ya es colección que lo puedes encontrar en museos quizás bancos y hay otras más y es esta esta es la moneda de un balboa de que dice General Omar Torrijos si ven es mucho más pequeña que la moneda actual de un balboa esta que está aquí para mí o sea su valor moneda es lo mismo pero esto es un valor histórico así que ya tienen claro para distinguir cuáles son las monedas de balboa panameño y las austenidenses simplemente te fijas que la moneda diga balboa ya sabes que es la moneda de panamá y solamente vale aquí en panamá que a la moneda de 5 centavos le decimos real a la moneda 10 centavos pocas veces están pero su uso más habitual son 10 centavos a la moneda de 25 centavos si o si cuara 50 centavos da peso esta moneda circula muy poco y la de un dólar que le decimos Martinelli y específicamente solamente a esta moneda que le decimos Martinelli o sea ella es la única ahora una curiosidad bueno ahora cuando vas a decir cosas de un dólar tú dices un dólar y la otra manera más de barrio de decirlo es palo 2 palos 5 palos 3 palos cuando es más de un dólar o sea de 2 hacia arriba 2 palos 3 palos 4 palos 5 palos y así pero ahora si quieres decir ejemplo que quieres darlo a entender que no es mucho que es poquito tú dices palito 20 palitos 5 palitos y ya eso es todo así que ya sabes si vienes aquí a Panamá y tienes estas monedas en tus manos tienes bastantes pues cámbialas porque en otro país no van a valer y si no pues llévatelas como un recuerdo de aquí de Panamá y decir yo estuve aquí en Panamá y tengo todas estas monedas y es entretenido porque son tantas variantes las que tenemos que wow y ahora que me ponga a ver la colección uff es bastante y bueno chicos y chicas hasta aquí el video de hoy muchas gracias por haber estado aquí que les haya gustado este video y entretenido como ya lo sabes aquí te puedes suscribir acá el video que dice YouTube que te va a gustar y nos vemos en el siguiente video chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!